Música Cáncer de mama El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias como resultado de mutaciones o cambios anómalos en genes que regulan el crecimiento de las células y las mantiene sanas. La quimioterapia es uno de los tratamientos más usados para combatir el cáncer de mama. En ella se combinan medicamentos para destruir las células cancerosas, detener su crecimiento o mejorar los síntomas. Cuando la quimioterapia se administra antes de la extracción quirúrgica del tumor, se considera neoadjuvante. Música Y cuando se administra posterior a la cirugía, recibe el nombre de adjuvante. Otros tratamientos como la radioterapia y la terapia hormonal también pueden ser usados de esta forma. Música También está la mastectomía, cirugía que se programa para extirpar un seno y se realiza para tratar o para prevenir el cáncer en esta zona del cuerpo. La cirugía preventiva se practica solamente en pacientes de alto riesgo. Si nota a cualquier edad signos como dolor, hinchazón, bultos o erupciones en la piel de su seno, consulte inmediatamente con su ginecólogo. Música Saludos con nosotros el doctor Edgardo Santiago Guzmán, hematólogo-oncólogo, también es vicepresidente de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, bien. Gracias, Mayra. Un placer estar contigo. Bueno, ya saben, estamos dedicando este foro a concienciación sobre cáncer de seno y pues tenemos varias entrevistas para cubrir temas específicos. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de cáncer de seno, que sé que son muchos. Cuando hablamos de cáncer de seno, usualmente pensamos, ¿verdad?, en un solo tipo porque obviamente afecta esa glándula mamaria, pero también tiene otras descripciones y puede también ir a otras áreas del cuerpo. ¿Qué tipos de cáncer de seno existen, doctor? Pues sí, cuando hablamos de cáncer de seno, tenemos que explicar primero que es un desorden, una proliferación anormal de unas células que se transformaron de unas células normales. La nomenclatura se la vamos a dar dependiendo de dónde se origine. Si se origina en el lóbulo, donde se produce la leche, ¿verdad?, pues es un cáncer lobular. Si se origina en el ducto, que es de donde va del lóbulo, pasa la leche a través del ducto del pezón, pues se considera un cáncer ductal. Hay varios tipos, como usted dijo, aparte del ductal y el lobular, tenemos los papilares, tenemos los mucinosos. Hay un sinnúmero de cáncer de seno, ¿verdad? O sea, pero mayormente me quiero enfocar en los cánceres invasivos y en el más común, que es el invasivo ductal. Cuando yo digo invasivo, quiere decir que ya salió de ese ducto, rompió la pared de ese ducto y fue al tejido mamario normal. ¿Ok? Y una vez tenemos esa nomenclatura de invasivo ductal, nosotros vamos a ver qué receptores y qué inmuno-histoquímica esa célula pueda tener. Entre esos receptores pueden ser los receptores de estrógeno, de progesterona. El tenerlo en la superficie, esto le da buen pronóstico al tumor. El riesgo de recurrencia es menor. Si va a recurrir, recurre en tardío y usualmente en lugar de recurrencia o de estadío de metástasis distante puede ser hueso. Si hay sobreexpresión en la superficie del HER2, estos son tumores más agresivos. Y si no hay evidencia, y si no hay ningún tipo de receptor expresado en la superficie, se consideran los triplenegativos. Ya los HER2 y los triplenegativos son tumores más agresivos. El riesgo de recurrencia es mucho más rápido en los primeros dos años después del diagnóstico. Y si recurren, les gusta ir a órganos sólidos y también a las melingias de la cabeza. O sea que estos tumores, el tener un HER2 y ser triplenegativo, pues el pronóstico puede ser peor. Los avances del tratamiento, pues definitivamente esto ha mejorado, pero eso yo creo que lo podemos discutir más adelante. Claro, vamos a hablar específicamente sobre el HER2 y esa expresión de esa proteína. ¿Qué implica en términos del estadío quizás de ese cáncer o la agresividad? ¿Y cómo va a afectar el tratamiento, verdad? Dependiendo de la expresión que se manifiesta ahí. El tener esa sobreexpresión de HER2 en la superficie va a hacer que esa célula crezca más, se prolifere más rápido y ya no hay difusión celular acelerada. Por lo tanto, han habido muchos avances en los tratamientos, que hay anticuerpos monoclonales y terapias dirigidas en contra de esa HER2. Por lo tanto, ha habido una mejor respuesta a tratamiento. Es así que actualmente estos tumores que son HER2 positivos, al responder también a tratamientos, nos hemos dirigido a dar el tratamiento antes de cirugía para lograr que esa cirugía sea más efectiva y que llegue a la cirugía con el menor tumor posible y posiblemente lo que queremos, verdad, que no haya tumor residual. O sea que hemos visto que la venida de estos medicamentos ha habido una respuesta mucho mejor y las terapias, las cirugías se pueden hacer mejor y la sobrevida a largo plazo puede ser mucho mayor. Claro, hablamos del cáncer invasivo, cáncer de seno invasivo. ¿Qué posibilidad de sobrevivencia hay comparado con lo que teníamos hace, digamos, una década atrás, precisamente por esos tratamientos que usted menciona? Pues un poco, verdad, hablar de eso es un poquito complejo en el sentido de que las estadísticas de sobrevida a cinco años pues son de hace aproximadamente cinco años atrás y la data, verdad, cuando hablamos de estadio, vamos a hablar de estadio, estadio 1, un tumor pequeño, menos de dos centímetros, no hay nódulos ganglios linfáticos, verdad, invadidos. Un estadio 2, ya son tumores de 2 a 5 centímetros, ganglios linfáticos de 1 a 3 positivos, estadio 3, más de 5 centímetros, más ganglios, mayor o igual a 4. Y tratamiento metastásico, estadio 4, el metastásico cuando el cáncer se ha salido de su lugar de origen. La sobrevida de estadio 1 y 2 aproximadamente está sobre el 95%, esto es tomando todos los tumores en general. Estadio 3, un 85%, ya estadio 4, donde el metastasis distante es un 25%. Pero definitivamente, definitivamente, estas terapias nuevas, ha habido una mejoría en sobrevida, lo vemos, verdad, con los estudios clínicos, ha habido un aumento en la supervivencia libre de progresión, y definitivamente, esto repercute en sobrevida. No te puedo dar una data específica, porque esas datas de sobrevida no se han actualizado como tal, pero sí, definitivamente, ese paciente de un estadio metastásico que tiene una probabilidad de 25% de sobrevida, esto en estos tiempos es muchísimo mayor. Claro, y todo también ha mejorado por, precisamente, el cernimiento, la forma en que se está detectando, detectando tempranamente ese cáncer de la mujer, porque ahora, pues hay unos protocolos que incluso son más amplios de los que había hace 10, 15 años atrás. Una de las preguntas que pide la producción es, ¿qué sucede si se diagnostica ese cáncer de seno durante el periodo de embarazo de la mujer? Eso es una buena pregunta, y sorprendentemente, el cáncer de seno es el tumor más diagnosticado durante el embarazo. Se estima que una de cada 3.000 mujeres embarazadas puedan desarrollar cáncer de seno durante el embarazo. Y el tratamiento, el diagnóstico es un reto, porque muchas de las manifestaciones que ocurren normalmente durante un embarazo, como aumento de las ansiedades del seno, dolor, cambio en la coloración de piel, pudieran ser manifestaciones iniciales del cáncer de seno. Por lo tanto, la mayor parte de las veces se determinan, se toman como si fueran algo normal y se pasan desapercibidas. Otro punto importante durante el diagnóstico es que no se hacen mamografías diagnósticas de cernimiento durante el embarazo, porque la radiación pudiese afectar el feto. Por lo tanto, pues una mamografía diagnóstica no se hace de rutina durante esos 9 meses del embarazo. Así que es bien importante recalcar en el autoexamen, ¿verdad? Esa mujer embarazada debe estar chequeándose los senos constantemente y cualquier anormalidad que encuentre, definitivamente consultarlo con su ginecólogo. Llama la atención que usted dice que se desarrolla durante ese periodo, ese 1 en 3.000, y pregunto qué relación hay con los cambios hormonales que sufre la mujer o que afectan a la mujer durante el embarazo y la relación de las hormonas con el cáncer. Pues mira, sí, definitivamente, tumores con sobreexpresión de estrógeno y progesterona durante el embarazo hay un aumento, ¿verdad? La producción de progesterona. Y sí, eso pudiese aumentar ese riesgo, pero definitivamente no se ha visto en los estudios clínicos un vínculo como tal que el embarazo te vaya a aumentar ese riesgo de cáncer de seno. Simplemente se estima que esto pueda aumentar ya que ahora las mujeres están quedando embarazadas después de los 35 años. Antes mayormente, después de los 35 años, pues no, ya eso hay estos riesgos. Pero ahora vemos comúnmente mujeres de 40, 42 y 43 años quedando embarazadas. O sea que esa incidencia se espera que pueda aumentar. El tratamiento igual es derretante, ¿verdad? El tratamiento de cáncer de seno durante el embarazo también es bien retante porque no se pueden dar todas las terapias. Así que si puedo discutir sobre eso sumeramente, tratamiento de cáncer de seno durante el embarazo, cirugía, ¿verdad? Esto es algo que se debe discutir entre el cirujano y la persona, la mujer embarazada. Puede ser una mastectomía radical o una lumpectomía. Lo malo, ¿verdad? O el problema con la lumpectomía o sacar solamente esa masa que es radioterapia. La radioterapia durante el embarazo no se pudiera dar. Así que lo único que quedaría ser quimioterapia y la quimioterapia se pudiese dar entre el segundo y tercer trimestre solamente. Durante el primer trimestre no se pudiera ver. No se pudiera dar por la organogénesis y ahí que se están produciendo todos esos órganos en el feto y pudiera tener un daño en el feto a largo plazo. O sea, quimioterapia en segundo y tercer trimestre si lo pudiéramos dar. Otra pregunta importante. Si aborto, sería mejor, ¿verdad? Y los estudios científicos han evidenciado que el abortar no aumenta el pronóstico del cáncer de seno. Por lo tanto, esa en general no debería ser la elección. Y doctor, ¿y el que la mujer posponga su tratamiento? Porque es una decisión difícil, pero obviamente como madre al fin antepone el bienestar de su retoño, de su futuro hijo. El posponer esa decisión y el tratamiento, aunque quizás favorezca al niño, ¿qué impacto tiene sobre la vida de esa mujer? Bueno, usualmente mujeres en el tercer trimestre sí toman esa elección, porque ya en el tercer trimestre, ¿verdad?, al periodo posparto sí pudieran tener algún tipo de tratamiento. Ya mujeres en el primer trimestre, ¿verdad? Yo entiendo que la cirugía es algo que te va a aumentar la probabilidad de cura altamente. La cirugía es segura durante cualquier momento del embarazo. Así que al menos cirugía pudiera ser una elección si la paciente no quisiera someterse a quimioterapia durante el tratamiento. Pero diagnosticarse en el primer trimestre y no darse tratamiento hasta después del parto, pudiese aumentar el riesgo de crecimiento, invasión local e inclusive de metastas. ¿Y cuál sería el seguimiento o el proceso con respecto a los familiares de esa mujer diagnosticada con cáncer de seno? Ok. Sí, definitivamente tener un familiar con diagnóstico de cáncer de seno es sumamente preocupante, pero lo positivo de esto es que solamente un 5 o 10% de los tumores de seno son heredados. Y heredados, me explico, que son alteraciones genéticas que se pasan de generación en generación. Así que cuando nosotros hablamos de un paciente con cáncer, vemos ciertos criterios que nos puedan dar la idea de que ese tumor pueda ser heredado. Como, por ejemplo, que haya más familiares, ya digo, hijos o hermanos o papás que tengan diagnóstico de cáncer o un diagnóstico de ovario o un diagnóstico de otro tipo de malignidad. Que el diagnóstico inicial haya sido menor de 50 años, que el tumor sea bilateral, que haya un hombre con cáncer de seno en la familia. Y así sucesivamente, eso nos puede dar una idea. Y la cosa es que no debemos hacerle pruebas genéticas a toda la familia, sino a ese paciente con cáncer, que nosotros sospechamos que pudiera tener un cáncer heredado, se lo vamos a hacer, la prueba. Si sale positivo, entonces ahí es que vamos a evaluar papá, los hermanos, los hijos de esa paciente que pudieran estar a riesgo. ¿Y hay algún tratamiento profiláctico, doctor, en ese caso, entre los que pueden estar a riesgo? Pues, el tratamiento se debería hacer en alguien a riesgo por la mutación, ¿verdad? Si tiene la paciente y tiene una hija, le hicimos la prueba a la hija y salió positiva, pues definitivamente esa hija, el cernimiento debería empezarse antes, desde los 25 años, con mamografías anuales y MRIs anuales, para el tratamiento profiláctico de elección, debería ser, por ejemplo, los BRCA1 o BRCA2, las mutaciones, que aumenta el riesgo de cáncer de seno, al que la tiene hasta un 75%, y de ovarios, por lo tanto, debería ser el tratamiento profiláctico, debería ser cirugía con mastectomías radicales bilaterales y sacar las trompas y los ovarios. En aquellas mujeres que no decidan someterse, ¿verdad?, a ese tipo de cirugía, pudiese montar terapia hormonal, pero definitivamente estos estudios no son muy contundentes que esto pueda ayudar. Así que la cirugía sería lo ideal en cuestión de prevenir cáncer en estas mujeres que estén arriendo por mutaciones. Pero usted habla de cirugía en otras partes que no son el seno. Esto es también preveyendo que ese cáncer, si se desarrolla por el tipo que es, va a afectar otros órganos. Correcto, porque el cáncer de seno heredado más común sería por la mutación de BRCA, que es un gen supresor de tumor, y esto es un síndrome, ¿verdad?, y esto pudiera aumentar el riesgo de cáncer de seno y de ovario, ¿verdad? Y por esta razón es que debemos sacar los dos senos y también los ovarios. Pero si vamos a hablar de disminución de riesgo de cáncer de seno solamente, pues sería la mastectomía bilateral. Y para todo esto, lo más importante, doctor, es identificar ese tipo de cáncer y todas las características, estadio, etc., para tomar esas determinaciones. Sí, correcto. Como te digo, nosotros una vez hacemos el diagnóstico, o sea, el cirujano hace la biopsia, el patólogo hace un diagnóstico, nosotros vamos a mirar los receptores de la superficie, vamos a mirar el estadio, y ahí tomamos la decisión, ¿verdad?, si ese paciente se ve beneficio de quimioterapia antes de cirugía, después de cirugía, y qué tratamientos vamos a dar después que puedan ser preventivos para prevenir el riesgo de recurrencia. Y con los tratamientos nuevos, donde hay más alternativas, hay incluso un acercamiento personalizado, ¿verdad?, de medicina personalizada, pues se aumentan también las posibilidades de sobrevivencia de ese paciente. Correcto. Generalmente, ¿verdad?, como nosotros decimos, el backbone de tratamiento de cáncer de SEMA en estadios tempranos, pues es cirugía, quimio y radio, pero ya en estadios más avanzados, la medicina se ha vuelto a evaluar la genética de ese tumor, y hay medicamentos que van directamente a atacar ciertas alteraciones en la genética, como los targeted therapies en contra de los fofatidilinos y toltraquinasa. También hay varios medicamentos que en contra del receptor de la sobreexpresión del HER2, recientemente se aprobó la inmunoterapia, para los tumores triple negativos, la inmunoterapia, ¿verdad?, es de los últimos que tenemos en la oncología, que eso lo que hace es mantener ese sistema inmunológico activo en contra del tumor, porque el tumor tiene la capacidad para hacer un shutdown del sistema inmunológico. Por esa razón, la inmunoterapia ayuda a que ese sistema inmunológico se quede activo en contra del tumor. Hemos tenido también la aprobación de tumores de inhibidores del CDK4-6 en pacientes con receptores de estrógeno y progesterona positiva en estadios metastásicos. Así que definitivamente, en los últimos 3 a 4 años han habido varias alternativas diferentes que sí en los estudios clínicos han demostrado aumento en la supervivencia libre de progresión, en la supervivencia global, que eso es lo que queremos en nuestros pacientes. Claro, y por supuesto, todo esto va a depender de cada individuo, tan individuo como el propio cáncer, que es único, ¿verdad? Así que qué bueno que existen grandes profesionales en Puerto Rico, especialistas y superespecialistas, que ayudan, ¿verdad? Y trabajan para mitigar las muertes por cáncer de seno. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Que pase. Buenas noches. Muchísimas gracias y continuamos con más de este foro sobre cáncer de seno, cómo prevenirlo, cómo tratarlo en su revista de Medicina y Salud Pública. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina